Nos vamos a lo que ocurrió en Montero, el equipo de Guavirá jugando frente a Sport Boy por la fecha 21 del campeonato de la liga. Un partido que finalmente termina empatado 0 a 0, pero con muchos incidentes, con muchos expulsados. Aquel primero del arquero, precisamente del equipo de Sport Boy, Alex Arancibia. A los 14 minutos salió expulsado el portero, por esta salida fuera del área con la pierna levantada, cuando tenía franca opción de bola el jugador del equipo de Guavirá. Luego sería también expulsado Kendi Alaca a los 59, a los 88, perdón, y Alejandro Quintana a los 59 en el equipo de Sport Boy. Pero más adelante también en el equipo de Guavirá habría muchas expulsiones, porque Mauricio Echatur del banco de suplentes reclamó y fue expulsado a los 63. Jefferson Ibaña a los 81 también fue expulsado, Walter Acosta a los 93. Aproximadamente mil personas estuvieron en el árbitro del compromiso, fue Rafael Subirana de Santa Cruz de la Sierra en el Gilberto Parada en Montero. Así se iban sucediendo las expulsiones. Y le he ido relatando las expulsiones porque no hubieron goles, los goles finalmente no llegaron. El partido terminó 0 a 0. Con expulsados tanto en Guavirá como en el equipo de Sport Boy de Guanes, que logra un punto valioso de Sport Boy, y sin embargo jugando como visitante frente al equipo de Guavirá. Ya le reiteré a Alex Arancibia, expulsado a los 14 minutos, Alejandro Quintana, Henry Alaca. Y eso nos motiva a seguir luchando. Hoy es más fácil destruir que construir, así que a nosotros nos faltó a lo mejor la tranquilidad esa para construir. Y el Sport Boy se defendió muy bien, se defendió bien, hizo un muy buen trabajo defensivo y nos faltó a nosotros nada más que el gol.